Valentina, de dos años de edad, es otra menor que se quedó sin madre y sin padre. El pasado 23 de febrero, su madre, Carla Villagra Garzón, fue víctima de femicidio en Estados Unidos. El autor del crimen fue su esposo de nacionalidad uruguaya. Hoy, amigos y familiares de la víctima quieren traer a Valentina de regreso a Nicaragua. Ella emocionalmente se ha inclinado mucho con ella y se ha unido mucho con ella. Tenemos entendido también que está siendo asistida psicológicamente Valentina para poder sobrellevar esta tragedia de la que ella es la víctima directamente. Y pues nosotros como familia, de largo, la podemos apoyar así nada más, recolectando fondos para que ella pueda estar con nosotros y pueda seguir su crecimiento en el país que vio nacer a su mamá y con las personas que le corresponde estar, que es su familia materna. Contra las mujeres. Y nos subleva porque hay víctimas silenciosas de la violencia contra las mujeres como son niños y niñas. Y Valentina es la expresión más clara de esas víctimas que no tienen la voz para expresar lo que significa la pérdida de una madre o la pérdida de un familiar. Valentina vive actualmente con sus abuelos paternos y la familia materna pelea la guarda de la menor. Los pastores evangélicos hicieron el llamado a la población en acudir a sus iglesias, en buscar a Dios, específicamente a aquellas personas que tienen actitudes violentas para poder hacerle frente a la ola de violencia que se registra en el país. La 779 apenas tiene un año y ha aprobado no ser efectiva en el problema de los femicidios y el maltrato. Mientras que la ley de Dios que tiene 1.500 hijos es asignativo, aprobado ser efectiva para solucionar o reducir al mínimo esas acciones en contra de la mujer. Más que todo lo que tenemos que hacer es tener un compromiso como adulto, como esposo, como esposa y tomar nuestra responsabilidad. Indudablemente cada quien de los licheras, nosotros como líderes espirituales, otros como empresarios, otros como gobiernos, otros como autoridades de la familia, cada quien poniendo su parte que tiene que poner, pero personalmente cada hombre y mujer debe tener un compromiso y su compromiso debe ser por la familia y esto solo viene a través de una presencia de Jesucristo en el corazón del hombre. Los religiosos también avalan la posición de otros sectores que piden que se decrete emergencia por la violencia a las mujeres, ya que la ley que la castiga aún no le puso freno. Iris Castillo, 100% Noticias, El Canal. Individualmente más o menos. Unidad de la ciudad de Paráigua, el canal de Paráigua. El canal de Paráigua.